Hey tú, nalgas guapas, no olvides tomar un ítem para sobrevivir a esta paliza llamada vida. Como has podido ver a lo largo de esta legendaria y para nada sobreexplotada saga, los mods y hacks son la medicina que los gamers necesitan para saciar su hambre de entretenimiento, ya sea mediante rancias, alteraciones gráficas o con verdaderas marranadas virtuales. Por ello, te doy la bienvenida a esta decimocuarta entrega de los mods y hacks más locos en los videojuegos. Sin más rodeos, comencemos. Los mods cursientos de Friday Night Funkin' son el comienzo perfecto para esta lista, ya que le inyectan bastante contenido rancio con el cual mandarte de nalgas al psiquiátrico. Así, podrás instalarle mods bastante cutres, como los de Bob Esponja o los del poderoso Shaggy rapero. Y ya si estás bien desquiciado, del clásico Kiko con cáncer. ¿No te parece suficiente? ¿Qué tal añadir al perturbador Dross o hasta una versión satánica de la serie chilena 31 minutos? Que Dios Yamcha nos agarre confesados, porque este contenido sabrá satisfacer a algunos y traumatizar a otros. Los mods de skins para el juego de basquetbol NBA 2K tienen bastante potencial para mejorar el juego, tras instalar mods como el de Space Jam. Pero tú y yo sabemos que esto terminará mal, porque nunca falta el güey de los gustos raros que disfruta crear de estas aberraciones. Y no acaba ahí. Algunos llevan la curiosidad más allá de los límites morales, provocando situaciones de lo más cagengues. En serio, me gustaría conocer al demente que creó estas joyas, solo para darle tremenda patada en las nalgas. Joder, por estas cosas es que le robo el internet al vecino. En Halo 5, existe una mecánica que permite realizar asesinatos cuerpo a cuerpo bastante épicos, pero algún cachondo empeternido vio más allá de lo evidente, y supo exprimir aún más su potencial. Así, nacieron los asesinatos marranosos, con los cuales podrás darles a tus enemigos una rica última cena. Vaya, vaya, así hasta dan ganas de ser derrotado. De verdad, solo basta ver como los Spartan se quedan quietecitos, mientras les aplastan la cabeza de tremendos chichazos. Pero yo no juzgo, ya que siempre es un honor morir de la forma más macho posible. El modo caos, para el clásico Super Mario Bros, es lo que a este plataformero le hacía falta para sentirse fresco nuevamente, añadiendo todo tipo de insanidades. ¡Oh, por Dios, qué le ocurre al pobre Mario! De este modo, las mecánicas se mezclarán de formas bastante erráticas, y los niveles actuarán como tremendos hijos de la chingada. Además, tu supervivencia se tornará impredecible, dejando un ridículo a otros juegos del género troll. Esta porquería sabrá joderte bien al día, pero a los speedrunners, seguro que les representará un reto divertido para pasar el rato. El mod de Iron Man, para GTA V, es una modificación bastante loca, en el buen sentido, estando tan bien hecha, como para que parezca un juego original del personaje. Con este, podrás portar esta joya de la ingeniería ficticia, pudiendo incinerarle el culo a quien se atreva a cruzarse en tu camino. También, dispondrás de todo tipo de artilugios bélicos, como misiles teledirigidos, o incluso rayos láser. Esta joyita carga consigo un potente arsenal con el cual levantar el infierno hasta la tierra. Pero ten cuidado, porque no es inmune a los atropellos. De igual forma, resulta en una alteración muy chingona, y cualquiera se orgasmearía al probarla. ¿A poco lo raza? Número 4 El mod de anime, para Call of Duty Modern Warfare 2, es el sueño húmedo de aquellos quienes son otakus, pero se sienten suficientemente hombres como para ir a la guerra. ¿Cómo lo ves? Con él, podrás reemplazar a los personajes del juego con otros más kawaiis, lo cual sabrá mantenerte cuerdo en medio del conflicto. Y Kino ha fantaseado con tener una waifu como compañera, cubriéndote la espalda a punta de plomazos. Pero te lo advierto, ten cuidado con este mod, ya que, de jugarlo demasiado, podrías volverte adicto al hentai de pulpas. Número 3 El mod Portal Reloaded, para Portal 2, es una hermosa locura, con la cual podrás añadir un tercer portal, el cual es afectado por el tiempo. Así es, el jodido tiempo. Esto se va a poner feo. Así, dispondrás de los portales clásicos, con los cuales conectarás dos ubicaciones, pero con este tercer portal, los objetos que manipules, afectarán al futuro. Pero aquellas acciones que realices en el futuro, no afectarán al pasado. Maldición, no bromeo, esto complica bastante los acertijos, provocando que se te ponche la mollera de tremenda embolia. Y te lo juro, cuando lo jugué, se me quiso infartar la chompa con tanta dificultad. Por lo cual te reto que lo pruebes, para ver si eres tan listo como crees. El mod Pokémon, para Ark, es la combinación perfecta, para aquellos quienes soñaron con un juego de puchamón bastante realista. Tiembla Nintendo, tiembla carajo. Con este, no solo reemplazarás a los animales del juego, sino que también cambiarán las mecánicas para que puedas involucrarte en violentas batallas para sobrevivir. Bienvenido al turno de la tarde, tinerón. Pero no solo tendrás que capturarlos, también deberás enfrentarte a poderosos jefazos como Mewtwo, para completar el juego. Su puta madre, toma todo mi dinero. Vaya, así es como siempre me imaginé los videojuegos de Pokémon. Pero ya ven, Nintendo no lo crea, porque está muy ocupado vendiendo los mismos juegos una y otra vez. El Genimod de Minecraft es la cúspide de la puercosidad cuadranguloide, sabiendo lubricarles la entrepierna a los adictos de los cubos. Con él, podrás añadir al juego a una golosa muchachona, la cual, a cambio de unas cuantas gemas, te dejará manosear sus polígonos. Pero, ¿qué carajo estoy viendo? Y no es joda, ya que está repleta de funciones marranosas, con las cuales podrás comprarle varios kilos de sexo. Pero vaya que hay que tener una mente muy cochambrosa, para atraer al mundo tremenda cochinada. Pero apuesto que, a varios de ustedes, ya se les hizo agua en la boca. Sí, claro, en la boca. El Big O 2.0 es una de las nuevas maravillas de la tecnología gamer, ya que la empresa Origin decidió mezclar una PC gamer con una tarjeta Nvidia Titana, un Xbox One, una Playstation 4 y una Nintendo Switch, y todo en una sola consola. Por ello, ya se le debe estar convulsionando la cola a aquellos indecisos quienes no sabían qué consola comprar, pudiendo tener todo por un módico precio. ¿20 mil dólares? Carajo, con eso puedo quedarme a vivir un mes entero en el puticlub. El punto es que, quien esté dispuesto a pagarlo, podrá agenciarse una de las experiencias gamer más completas. Como has podido ver, existen todo tipo de alteraciones virtuales, capaces de satisfacer hasta los más exigentes, locos o dementes. Razón por la cual somos adictos a ellos. Te agradezco por ver mi video, da like si te gustó, y no olvides activar la campanora para que sepas cuando subo material. Sígueme en mis redes sociales para poder estar en contacto, y no olvides comentar, ¿qué otros mods y hacks locos conoces? Sin más, se despide de ustedes, Zaynz, la vemos.